Vamos a dar una vuelta por la base Marambio, vamos a saludar al comodoro Federico Basalio y a toda su gente allí, él es el jefe de la base Marambio. Federico, ¿cómo va? Bienvenido, arriba, ¿cómo está todo por ahí en la base? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va Diego? ¿Todo bien por acá? Bueno. Estamos a las tareas iniciales del día de la fecha, pero hicimos un corte abajo para estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo es el día, un día común en estas tareas iniciales que están haciendo ustedes ahí en la base? ¿Y cómo va a ser este día tan especial para celebrar con los campeones del mundo aquí en la Argentina? La verdad que es un emotivo día porque nos reencontramos con los campeones. El día empieza tempranito a las 8 con las tareas normales y rutinarias de la base. Gente de comunicaciones, gente de la cocina, gente de transporte, gente de aeródromo, gente de sanidad. Hay mucha gente que está haciendo ya sus labores diarias y realmente son nuestros últimos días de verano. Como ya empezó el otoño, ya empieza a refrescar las noches que eran cortas, ahora las empiezan a alargar. Así que realmente, por un lado, el trabajo ya va achicando los días. Largamos a las 8 y estamos hasta las 16, 17 horas trabajando con un almuerzo intermedio. La temperatura a las 8 de la mañana, más o menos, allí en la base Marambio, ¿cuál es? Estamos en 3 grados bajo cero. Y eso que recién terminó el verano. Claro, claro. No, y hemos tenido en verano, en pleno verano, temperaturas positivas, llegando hasta 10 grados positivos. Y ahí que... En la hora tenemos 3 bajo cero y 7 bajo cero en situación térmica. Y cuando esas temperaturas positivas cancherean, se ponen malla, ¿qué hacen? Remera. Remera. Ah, bueno. Remera. Remera está muy bien. Bueno, ¿y cómo se vive? Porque a ustedes les ha tocado estar en la base, obviamente, viviendo el Mundial, pero hoy es un día particular, hoy es un día de fiesta. ¿Cómo se vive en la base un día donde ustedes saben que por ahí termina la actividad a las 4 o 5 de la tarde y a la noche juega la selección? ¿Lo miran todos juntos? ¿Cada uno tiene su lugar para ver el partido? Te cuento, te hago un resumen de lo que fue el Mundial y lo que pasa cada vez que juega la selección. Siempre hacemos el corte de la actividad previo al partido, porque el primer partido fue tempranito a las 7 y 8 de la mañana, no me acuerdo exactamente, y después el resto a las 4 de la tarde. Obviamente, a las 3 ya estábamos empezando a hacer las previas, poniendo el canal que se emitía el partido y ya estábamos viendo, palpitando lo que era el partido y el Mundial, ¿no? Así que seguramente esta noche, cuando, si bien va a ser larga la serie de hoy, porque hay muchos grupos con SICAR y esas cosas, obviamente nos sumaremos la última hora de actividad deportiva, ¿no? Cuando haces el precalentamiento, la presentación del equipo y toda esa parte, seguramente lo vamos a estar viendo. ¿Pero lo miran todos juntos? Mirá, hoy va a ser un día particular, como no es un partido destintorio, amistoso, seguramente vamos a estar en el comedor previo a la cena, pero los días del Mundial, cada uno tenía su cábala. Cada uno, los que estamos acá, muchos de ellos iban a la habitación, otros iban al servicio donde trabajaban, que hacen turnos, y alguno, un tercio de la gente que estábamos, porque en ese momento eran entre 110 y 120 personas, y un tercio estábamos en el comedor conviviendo, tomando los mates, comiendo algo, algunas facturitas, algo como para acompañar el mate, y veíamos el partido. Como fueron todos, tipo cuatro de la tarde, como te dije, era para hacer unos mates con algo acompañándonos. Fede, veo ahí atrás a la bandera argentina, y te pregunto si hay tres estrellas en algún lado de la base. Sé que hicieron un homenaje, que en el exterior ustedes pusieron tres estrellas. ¿Han quedado? ¿Tienen alguna adentro? No, no, te cuento. Lo único que entiendo que hizo las tres estrellas es el Irizar, el rompehielos de Almirati y Irizar, hace siempre algo alegórico a lo que ese año se palpite. Entonces, se hizo exactamente, esa es la imagen que tenés, que pusieron las tres estrellas del rompehielo de Irizar, con su comandante a la cabeza. Y la verdad que nosotros también lo vivimos en el corazón, lo sufrimos, pero lo vivimos con mucha alegría, la verdad. Bueno, ahí los estamos viendo todos, ahí en la base de Marambio, Fede. Es una alegría siempre tener la posibilidad de charlar con alguno de ustedes allí en la base. Te pregunto esto así, fuera de nada, con inocencia. O sea, ¿hay lugar, por ejemplo, para que, no sé, jueguen al fútbol, tengan algún tipo de actividad deportiva en su actividad? Mirá, a la otra va a ver uno de los futboleros. Es daño, contale vos. Dale, contanos. ¿Jueguen al fútbol? Hay una cancha, hay una cancha, la cancha de gimnasia. Ahí está, el profe de gimnasia, el teniente primero, Castillo, es el que planifica y organiza las actividades deportivas y en verano tranquilamente, contale, Nico. Bueno, por lo general, los sábados a la tarde, cuando terminamos la actividad, nos mandamos un grupito de WhatsApp, organizamos una jornada de fútbol y hasta llegamos a 5 o 6 equipos. Es una jornada larga, así que cuando nos da la climatología y el viento no es muy fuerte, hacemos partiditos de fútbol. Federico, ¿cuánto tiempo es el que están allí en la base en general? ¿Cuántos días del año o meses del año pasan en la base? ¿Cuánto hay gente de Jefe de Operaciones? A ver si charla un poco cada una. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo va? Nosotros venimos... Bien, venimos por un año. Ah. Sí. Vinimos el 8 de noviembre y nos quedaremos seguramente hasta noviembre, pero es muy probable que sea diciembre también. Mirá. Así es que quizás en tres meses. Uno sabe cuándo viene, pero no sabe cuándo se va. Bueno, pero pará, vieron todo el Mundial, llegaron justo para el Mundial, porque si fueron el 8 de noviembre, vieron todo el Mundial allá. Exactamente. Tuvimos a ver todo el Mundial completo acá, así que... Está de acuerdo, está de acuerdo. Bueno, Federico, lo pueden tomar de cábala para el próximo Mundial, pueden ir todos unos días antes, se pueden reencontrar como el grupo de egresados de la base Marambio, se pueden encontrar a ver el próximo Mundial, ¿no? Obvio, esa es la idea. Está bien. Tenemos que ver qué pasa si se mantienen las amistades que venimos cosechando. Bueno, ojalá que así sea. Les queremos mandar un abrazo a todos. Gracias por atendernos. Disfruten cada uno de los días, pero especialmente el de hoy, que va a ser la fiesta de la selección argentina. Queríamos saludarlos a ustedes también para mostrar cada uno de los puntos del país, donde está toda la tensión. Los vemos con las banderas, con las camisetas. Bueno, a disfrutar de la jornada y les mandamos un gran abrazo, Federico. Muchas gracias a ustedes y vamos a cantarle a la Argentina. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! La base Marambio. Ahí los tenés, mirá. Se descontroló la base Marambio, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!